Una migrante hispana causa sensación al trabajar en la construcción en Estados Unidos. Y es que en las redes sociales se han visto cautivadas por la joven de 23 años, Fabiola Hernández, una hondureña que reside en Texas y como miles de hispanos, salió de su país en busca del sueño americano, en busca de alguna oportunidad laboral que le permitiera lograr sus metas. Al dejar Honduras, la joven se vio obligada a dejar su carrera de mercadotecnia para buscar mejores oportunidades y actualmente reside en Texas. Reveló el sueño que quiere cumplir mientras se encuentra viviendo en Texas. Espera demostrar las fortalezas de las mujeres migrantes. Con solo 23 años de edad, tiene muchas esperanzas de poder triunfar en Estados Unidos y se ha convertido en un ejemplo a seguir para las mujeres jóvenes en este país. Fabiola dijo que migré a Estados Unidos de manera repentina. Eran muchos los planes y metas que tenía por cumplir en Honduras, ya que estudiaba mercadotecnia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y llevaba la mitad de mi carrera sacada. Pero la vida a veces te da vueltas de un día para otro. Asegura que, pese a las dificultades, está dispuesta a luchar para fundar su propia compañía y demostrar la fortaleza de las mujeres. Aunque tuvo que dejar sus estudios, quiere poner su propio negocio. Su mayor sueño es crear su propia compañía constructora y demostrar que las mujeres sí pueden y que no hay nada que las detenga, cuando se quiere. Una frase que siempre repite constantemente es que, Y si aún no estás suscrito en nuestro canal, te invitamos a hacerlo y también a activar la campanita. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now, descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.